El día de un bucho El día de un bucho Se vuelve, encima de la cámara Se vuelve a mi casa Y ellos no pagan ni miedo a hacer Un bucho El bucho Una vez Un bucho Miren Un bucho Un bucho Un bucho Un bucho ¿Aleksandr? ¿Aleksandr? ¿Cállate? ¿Qué p***? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Aleksandr? ¿Aleksandr? ¿Quién es el hombre? ¿Sí, ¿no? ¿Sí, mamá? ¿Sí, mamá? ¿Ele, Lina, uno? ¿Aleksandr? ¿Aleksandr? ¿Llaco? 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 No, no, es la de la pelota. Esa no es la pelota, a ver. O sea, sí, pero... ¿Llaco? 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 ¿Llaco?